Son los años, ya no puedo ni caminar, ya no puedo ni dormir Hace tiempo que he notado que la vida me ha cambiado hasta el modo de vivir Me doy cuenta que mis ojos necesitan ya de antojos para ver y distinguir Me he fijado últimamente que me falla hasta la mente cuando quiero recortar Y ya he visto que de plano, que si no es en aeroplano, ya no puedo caminar Son los años, compadre, son los años, son los años que empiezas a cargar Son los años, tengo noventa y ocho, no me fallo a tu baño Cuando voy camino al centro, el pimpollo que me encuentro me deslumbra con su andar Hago intentos de seguirla y el esfuerzo me fatiga y me quedo muy atrás Cuando voy de serenata a decirle a aquella ingrata que me muero por su amor La ventana nunca se abre y aparece al fin su madre que me canta esta canción Son los años, compadre, son los años, son los años que empiezas a cargar Esto es para los viejitos A brincarlo viejitos Cuando voy a alguna fiesta al saber que ya la orquesta se revienta con el swing Hago esfuerzo de pararme a bailar con mi comadre y no le puedo cumplir Los domingos en la tarde siempre busco algo agradable pa' poderlo disfrutar Me detengo en algún cine y a mitad de lo que encibe me da sueño y a roncar Son los años, compadre, son los años, son los años que empiezas a cargar Oiga, bueno Oiga viejito, que a usted le gustan los pantaloncitos calientes No, a mí me gustaba lo que calientan los pantaloncitos No, a mí me gustaba lo que calientan los pantaloncitos calientes No, a mí me gustaba lo que calientan los pantaloncitos calientes No, a mí me gustaba lo que calientan los pantaloncitos calientes No, a mí me gustaba lo que calientan los pantaloncitos calientes No, a mí me gustaba lo que calientan los pantaloncitos calientes No, a mí me gustaba lo que calientan los pantaloncitos calientes